Se me para el pelo, si es un consquilleo, es un bailoteo que no puedo resistir Prefiero morir, que vivir sin ti, gaita querida, tu mi desmenos, eres la dueña de mi existir Cuando escucho una gaita soliana, el corazón se me exalta, este ritmo me llega, me atrapa Así sentí el sabor a pascual, y es que mi gaita es puro sabor, alegra el ambiente y es lo mejor Cuando escucho el cuatro siento en el alma, la tradición Se me para el pelo, si es un consquilleo, si es un bailoteo que no puedo resistir Prefiero morir, que vivir sin ti, gaita querida, tu mi desmenos, eres la dueña de mi existir Se me para el pelo, si es un consquilleo, es un bailoteo que no puedo resistir Prefiero morir, que vivir sin ti, gaita querida, tu mi desmenos, eres la dueña de mi existir Esta gaita si tiene tantán, de Ricardo tiene la estructura, de Don Quino esa sabrosura Y estoy por su alegría al cantar, tiene de los lados de perijar Pachano y Fideria y del sur del lago Y alegría les trago para la feria chiquinquirá Se me para el pelo, si es un consquilleo, es un bailoteo que no puedo resistir Prefiero morir, que vivir sin ti, gaita querida, tu mi desmenos, eres la dueña de mi existir Se me para el pelo, si es un consquilleo, es un bailoteo que no puedo resistir Prefiero morir, que vivir sin ti, gaita querida, tu mi desmenos, eres la dueña de mi existir Esta gaita se te va a gustar, al anciano, al joven y al niño Pues la hice con mucho cariño, para alegrar nuestra navidad Tienen las campanas del ding-dang Ding-dang, ding-dang, no se más muero Y en el mundo entero seguro estoy la van a bailar Se me para el pelo, si es un consquilleo, entre un bailoteo que no puedo resistir Prefiero morir, que vivir sin ti, gaita querida, tu mi desmenos, eres la dueña de mi existir Jesús David, se me para el pelo, si es un consquilleo, entre un bailoteo que no puedo resistir Y un merengueteo Con sabor Querida gaita, tu mi desmenos, eres la dueña de mi existir Pa' que más Pa' que más Gracias.